Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal Te Habla, nuevamente tu amiga Vieira la Psíquica. Espero que estén todos bien. El día de hoy, mis queridos amores, a petición por que ustedes mandan en este canal, y aquí esta servidora está pues siempre para complacerle, voy a hacer la lectura de la carta a la señora Carolina Sandoval, que trabaja en el programa Suelta la Sopa en Telemundo, Canal 47. Vamos a ver quién es ella en realidad, qué le espera en este 2020 y también en el 2021. Vamos a ver. Como siempre que hago la lectura de la carta, mis queridos amores y seguidores míos, siempre la hago sin faltarles respeto a nada ni a nadie, mucho menos a ella ni a los seguidores de ella. Recordemos también que es una periodista, una figura pública, pero a muchas personas no le cae bien. Bueno, mis queridos amores, las cartas y mis ancestros me están diciendo que la señora Carolina Sandoval es una mujer que es un poco controversial, una mujer que un día está bien y otro día está mal. Me dice también las cartas y mis ancestros que ha sido una mujer que años atrás ha sufrido mucho, no solamente en lo personal, también pasó muchos años atrás en lo profesional, es lo que veo acá. También veo, mis queridos amores, no la veo teniendo más hijos a ella por ahora, ya se quedó con dos, es lo que veo. No veo que rompe ni se divorcia con su esposo, no lo veo así, ni en 2020, ni 21, ni 22. Es lo que veo ahora, que ese hombre, su esposo, el padre de su última hija, muere con ella, que es el hombre para ella, no. Las cartas me están diciendo que él es un hombre muy tranquilo, un hombre hogareño, un hombre en los pies en la tierra, un hombre muy inteligente, un hombre que sabe lo que quiere, pero es un hombre demasiado paciente. Un hombre que tiene una paciencia, que el día de mañana se va a cansar, porque muchos sabemos que ella es una mujer como un terremoto, perdonen la palabra, mis amores, que no está tranquila, que quiere estar aquí, allá, haciendo muchas cosas. Yo, honestamente, mis amores, ya me he tardado para dar mi opinión y mi comentario. Muchos coincidirán conmigo, otros no. Bueno, quiero decirle que no tengo nada personal con la señora Carolina Sandoval. No porque ella sea venezolana como yo, que yo sea venezolana como ella, somos de diferente lugar de Venezuela. Desde ahora lo digo, mis amores, yo sí nací en Caracas, ya nació en otro lugar. ¿Qué pasa, mis amores? No porque yo sea del mismo país, ya ustedes me conocen, voy a tener preferencias y voy a estar del lado de ella o de otras personas, artistas, actores o periodistas. Soy una mujer muy leal, muchos ya lo saben, y siempre digo las cosas tal como son. Mi opinión es, mis amores, que a mí en lo personal, en lo personal, mis amores, cada quien tiene derecho a dejar su comentario. Los comentarios están abiertos y se aceptan y es entendible todos los comentarios que quieran dejar, pero sé que muchos coincidirán conmigo. A mí, honestamente, no me gusta de la manera que ella es. No me gusta como ella se expresa. Ella, muchas de las veces, yo a veces veo el programa Suelta a la Sopa, y no me gusta de la manera que ella trata a Lucho Borrego, a este colombiano hermoso que tiene una alegría que llega a ese programa a decir las cosas tal y como son. De ese programa, mis amores, la única persona que, honestamente, yo puedo decir que son tranquilos y que sí le veo el profesionalismo es a Lucho Borrego y a Vanessa. A mí me gustan como son ellos dos, mis amores. Honestamente, déjenme decirle que Carolina Sandoval no deja que hable Lucho Borrego y muchas de las veces le habla mal. Es una mujer que no se queda callada al frente de una cámara. No me cae nada bien, honestamente. No tengo nada en contra de ella. Cada persona es su mundo. Es mi humilde opinión. No me gusta cómo es ella como periodista. La persona que es, mis amores, más o menos, no tengo nada en contra de ella, pero como periodista, no. No me gusta. Honestamente, no. No es una periodista educada ni tranquila. La veo muy alborotada. Bueno, mis amores, esa fue mi humilde opinión y mi lindo comentario. A muchos le gustaran y a otros no. Las cartas me dicen, mis amores, que años atrás ella sufrió de algo que tiene que ver con la teroide. Ella tiene que tener mucho cuidado porque veo que en unos años más, antes de cinco años, a ella le regresa algo. La veo que vuelve a recaer. No veo que vuelva a estar en operaciones, pero veo que ella tiene que cuidarse mucho de su salud. No es para menos. Yo veo que ella tiene problemas en lo que es en cuestión de la sangre. Bebe ciertas pastillas. Lo que veo aquí, la cual no voy a decir, son cosas de ella personales. Pero ella tiene que tranquilizarse porque puede ser un día de esto que le da un colapso, mis amores. El pulso que le dispare, porque es que ella es una mujer muy volada. La vida la lleva muy aresteada, como decimos por ahí, muy acelerada. Entonces, eso no es muy bueno. Veo también, mis amores, que ella ha tenido éxito, pero no todo el éxito que ella se esperaba en cuestión de un libro, de algo que ella sacó. Veo que solamente ese es el principio porque ella viene sacando otra cosa más y otro libro más. Ella es de la mujer que no se queda tranquila. Muy bueno por ella, se lo aplaudo. Es una mujer muy emprendedora. También, mis amores, veo que veo aquí, ahora sí me salió, que ella tiene mucho favoritismo en lo que es en esa cadena. Es lo que estoy viendo. Hay una persona que está del lado de ella, uno de los ejecutivos grande. Es lo que yo veo aquí. Alguien me hizo una pregunta, Vieira. Es cierto que ella tuvo que ver con el éxito Pamela Silva Conde. Y mis queridos amores, déjenme decirle que no fue que ella tuvo algo. Eso fue algo pasajero, algo que quedó en la historia y que la cual ella nunca va a responder. Y lo dejó ahí por respeto a lo que ella ahorita está saliendo en suelta a la sopa. Y también a ella no le conviene. Eso fue algo que ella lo dejó en el pasado. Pero si ella me estuviera viendo, ella sabe que hay cosas que ella ha hecho. Y también hay otras cosas que ella no le ha gustado ni quiere que saquen a la luz. También veo que ella no cree en psíquicos, en videntes. Ella nada más cree en ella. Qué triste, qué triste, qué triste. Pero cada quien, mis amores, se respeta como hay. Cada quien cree en lo que quiera creer. Pero sí es una mujer, veo aquí, una mujer un poco fuerte. Una mujer ruda, una mujer que se cree que todo se la sabe. Que tiene el sí, que ella está bien y lo que ella diga. La cual, ella está muy mal. Si ella no cambia su manera de ser, el último programa que ella va a hacer, va a ser suelta a la sopa. Porque es que en otros canales no la van a querer. Lo que es 41, ni otros canales de la televisión es hispana. Este es el único que le está aguantando. Si yo fuera a Telemundo, le mandara decir que por favor le den, aunque sea, tres o cinco horas de programa a Carolina hasta que se canse. Porque yo creo que ni es suficiente, mis amores. Porque es que ella siempre, siempre tiene algo de qué hablar. Nunca es demasiado negativa. Y siempre es un poco, va a favor de la persona. Es muy a favor de la persona que tienen muchos seguidores. Es una mujer, mis amores, que como amiga, no se lo deseo pues a otras personas como amiga. Porque es que una persona que es de aquí, una persona muy bloqueada, que se cree que todo se la sabe. Ella está en su mundo y hay que dejarla. Vuelvo y lo repito. Las cartas me dicen que ella es una mujer, no es que tenga bipolaridad, no es que sea bipolar. Pero recordemos que ella ha tenido unos desbalances en lo que es cuestión de las hormonas. Y por ahí viene todo, mis amores, su cambio de humor. Hay que ver a veces cómo se le va a tratar a ella porque hay días que ella amanece con el pie izquierdo, se siente derrumbada. Hay veces que a ella nada le está bien y por cualquier cosita se enoja. Ay, no, no, no está muy bien, mis amores, porque no debería de ser así. No debería de ser así. A pesar que tiene una linda familia, su mamá vive con ella y su esposo, sus hijas, muy bonito, todo en esa casa. Hasta que a ella no se le haga enojar y hasta ahí. Pero cuando ella se enoja, no le dan la razón, ella cambia de parecer. Es lo que veo aquí. Como madre, tremenda madre y tremenda hija. Porque eso sí, en eso sí le doy un 10, mis amores. Pero una cosa no quita la otra. Aquí yo no vine a hablar de que sí es buena hija ni nada. Pero es buena hija porque me han preguntado que como yo la veo, y es lo que me dicen mis cartas y mis ancestros, es buena hija. Es buena mamá, pero tiene un carácter demasiado fuerte, la cual si ella no lo cambia va a morir sola. Va a quedarse sin marido, lo va a perder todo. Es lo que veo. Ya está cayendo muy mal, bastante mal, mis amores. Veo también, mis queridos amores, de que ella es una mujer, ya lo dije emprendedora, una mujer que sale para adelante, que no está tranquila, que no está quieta, que siempre busca algo que hacer. Veo que el sol sale para ella en algo que ella quiere hacer en unos proyectos. Es lo que veo. Y va a venir sacando algo con una persona. Y veo que va a ser con un hombre. Se va a unir para hacer unos cambios. Es lo que veo acá. Veo también algo de una plataforma que tiene, porque tiene dos y tres de seguidores, siempre va a estar subiendo. Pero sí debería ella de cambiar un poco su manera de hablar, su aspecto a cómo expresarse, aprender a callar y dejar que los demás periodistas que están adentro de ese programa puedan hablar. Porque ahí yo veo que no tiene, nadie puede hablar porque ella le mete la pata, está encima del otro periodista, y ahí nadie puede como no tiene libertad de expresión porque ella no se queda callada. Qué triste. Y si no, pues hace manera con su cara como atrás del set, porque ahora está desde su casa, como que no está de acuerdo. Eso es una falta de respeto, no solo para las personas que están mirándolo ese programa, sino para los mismos periodistas que están adentro de ese programa. Bueno, mis queridos amores, voy a tirar tres cartas nuevamente. Ya dije en unos videos anteriores que iba a sacar algo así nuevo, y esto es una de ellas, de unas preguntas que dos personas me hicieron. Y yo voy a hacer una pregunta de mi parte. Es lo que yo quiero sacar, mis amores. Yo quiero ver mi pregunta. La primera es la mía. Voy a sacar mi pregunta. Si Carolina Sandoval va a durar mucho tiempo en ese programa. Mis amores, la casa con la familia. Todavía ella va a seguir en ese programa. 2020, 2021, 2022 viene un cambio para ella. Un cambio que ella no se lo esperaba. Una chica también me preguntó, Vieira, ¿qué le espera a ella con respecto a lo que le pasó años atrás? Que ella tuvo un percance. Lo que ya lo dije, lo que es cerca de la garganta, que es la tiroides. Ya lo toqué, pero complaciendo a esa chica nuevamente. Aquí estoy siempre para complacerlo. Ella sabe quién es. Entonces, ya lo dije, por ahora, el 20 y el 21 ella va a estar muy bien antes de cinco años. Ella vuelve a recaer en algo. Ojalá que no. Mis oraciones van a estar con ella porque yo no tengo nada en contra de ella, ni nada personal, ni nada, mis amores. El que a mí no me caiga bien una periodista no me gusta de la manera que da una noticia no significa que tenemos que desearle un mal. Al contrario, vamos a orar por ella para que ella siempre esté bien en la salud. No solo por ella, sino porque también no le falte a la mamá, a sus hijos, porque es madre de dos hijos y también tiene a su mamá y vive a su mamá también. Mis amores, antes de hacer la otra pregunta, quiero decirle a muchos de ustedes que si ustedes quieren que yo siga haciendo, dándole la respuesta en Instagram, mis amores. Entonces, pueden poner la pregunta y yo aquí en el canal voy a pasarla un pedacito, quién hizo la pregunta y la pregunta también, mis amores. Lo voy a estar poniéndolo cada vez que haga un video. Yo sé que ahora van a estar más contentos con esta idea que le acabo de dar para que así todos estemos más bien y muchos vean que las preguntas ustedes la han hecho. Que esta servidora no se la está inventando, pero para que la compartamos y también ustedes también seamos más, temo más como en familia. Cada preguntas que me hagan va a salir, como siempre, quién fue la persona, el nombre y todo, y la pregunta y yo dándole la respuesta a esa persona. Vamos a la tercera pregunta. Alguien me preguntó también que si Carolina Sandoval, mis amores, es de la manera que ella es, porque cuando fue pequeña, pues ella tuvo una mala experiencia. Vamos a ver, yo también quiero saber. No, mis amores, no, para nada. Ella no tuvo nada cuando era pequeña, ninguna mala experiencia que no haya sido, una mala experiencia de novios y de escuelas, problemas que tuvo en la escuela porque era una muchacha que no se dejaba de nada ni de nadie. Siempre ha sido como es ahora, nada más que ahora le ha bajado un poco. Vuelvo y lo repito para que Dios la levante en salud. Yo veo mis amores y siento que ella debería de cambiar un poco más por esas personas que la ven para que ella haga de ese programa y ella sea mejor persona y no caiga mal como lo está haciendo hasta ahora. Es una mujer muy intrepotente, muy altanera y tiene un ego muy fuerte, la cual debería de bajarlo un poquito. Y también saber cómo expresarse de otros artistas y actores y de muchos problemas que hemos estado pasando. Porque ella evidente no es, ella tampoco no cree en los psíquicos, pero también ella no ha pasado por otras situaciones que otra persona pasa. Ella debería de cuando no pasa por esa situación, mejor quedarse callada o cambiar del tema. Pero habla a veces, no tiene freno, habla sin pelos en la lengua y eso la está perjudicando. El peor problema de ella va a ser la lengua, habla mucho. Tiene que callarse un poquito de vez en cuando para que caiga mejor. Bueno, mis queridos amores, espero que esta lectura de la carta le haya gustado, no haya ofendido a nada ni a nadie y espero que hayan respetado mi humilde opinión y comentario. Bueno, vuelvo y lo repito, no tengo nada en contra de ella ni de nadie, simplemente fue mi humilde opinión. Como periodista a mí no me agrada, tristemente digo la verdad. Ahora como ser humano no tengo mucho que decir, pero no tengo nada malo que decir de ella. Es tremendo ser humano, pero como periodista no me gusta, honestamente. Bueno, espero que le haya gustado. Si el video te gustó, por favor te invito a que te suscribas a mi canal y los compartas en tus redes sociales. Pero también no te olvides de tocar la notificación de la campanita para que te notifiquen cuando yo suba un video día tras día. También no te olvides el like. Es muy importante para mí saber que el video te gustó, lo que escuchaste. El thumbs up, mis queridos amores, como siempre que me voy, me retiro, me voy dando las bendiciones y agradeciéndolo a cada uno de ustedes por haberme dejado entrar a sus hogares, a su casa y escucharme y verme siempre en mis videos. Los quiero mucho. Que sus ángeles y sus ancestros me lo lleven a cada uno de ustedes siempre para arriba. Nunca me lo dejen caer para abajo. Que Dios me lo multiplique, me le dé el triple de las bendiciones que ustedes me desean a mí. Un beso. Goodbye.